Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pelotazo en la Cara. Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra tricolor. Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas, que de verdad esto me ayudaría mucho. Formación de Barcelona. Caro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Chobo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes también para toda la gente que está observándonos. Si hoy el profesor Ariel Holland hizo fútbol, hoy hizo fútbol, mañana hará fútbol, ayer en cambio hizo fútbol en espacio reducido, más trabajos, hablando de directamente trabajos específicos con la defensa, con la parte ofensiva, con los mediocampistas, hoy ya con todos los jugadores, ahora sí. Pensando en esas posibilidades que se le vengan para el fin de semana en condición de local y también tomando en consideración que no vas a poder contar con Adonis Preciado ni en este partido ni en el compromiso en la altura ante el día de Quito en el Rodrigo Paz Delgado y hay una posibilidad de cambio, por lo menos en el aspecto defensivo, Chobo. Bueno, se terminó de confirmar aquella novedad, ¿no? La no presencia de Adonis Preciado, como bien señalabas, para los dos siguientes partidos. ¿Es la única novedad en el equipo de Holanda? Bueno, de momento en cuanto a jugadores que son bajas, sí, porque recordemos que en el caso de Franklin Guerra, Joao o Alen Obando son tres jugadores que todavía se encuentran en este proceso de recuperación. Ahora, Chobo, en el caso de Alen Obando, si vamos a hablar de novedad, es sí una novedad que empezó a trascender en las últimas horas y preguntando sobre un sondeo o preguntas por parte de un club de España y por parte de un club de Alemania. Dentro de lo que sé es que el club español desistió sobre la posibilidad de poder fichar, obviamente, a Alen Obando. Están trabajándose y conversándose. Todavía no sé qué club, pero sí me dijeron que era un club de Alemania con la directiva y están viendo si este club puede adquirir el 80% de los derechos de Alen Obando. Todavía están en conversaciones, nada está cierto, porque sí es cierto que hay un valor que Barcelona está solicitando, pero este club alemán no quiere cancelar esta cantidad, sino un valor un poco menos. Y es así como se está viendo y además recordemos que, por lo menos en el caso de Alen Obando, todavía no ha sumado minutos, ni siquiera se lo ha llamado una convocatoria. Él terminó mal en la primera etapa con un tema de neumonía, un problema en los pulmones, se ha venido con ese proceso de recuperación y es por esto que sigue en el mismo. Pero dentro de las posibilidades están y veremos si finalmente en el transcurso de los días de las semanas se llega a un acuerdo o no en el caso de Alen Obando. Bueno, y en esta oportunidad la directiva de Barcelona ha sido más reservada en cuanto a los equipos o el equipo, este equipo alemán que está atrás de la pista de Alen Obando, porque recordarás tú, Caro, y ustedes del otro lado, que en su momento el propio Antonio Álvarez salía a decir que el Paris Saint-Germain lo quería Alen Obando, que el FC Barcelona también lo tenía en carpeta y después terminó siendo desmentido aquello, Caro. Sí, no solamente eso, sino que creo que también ya le quedó de experiencia, porque mira que dentro de lo que me dijeron es no quiere que se conozca o no quiere que se dé a conocer exactamente los valores por los cuales ellos están solicitando la transferencia de Alen Obando porque no quiere que se le caiga. Entonces creo que ya ahí también saben perfectamente que hoy el club sí está pasando por un tema económico, que tienen que buscarse los recursos, si bien es cierto el plantel puede existir algún tipo de deuda, pero que se la termina cancelando de momento y no hay ningún conflicto en aquella situación ni con la parte administrativa, porque de momento lo que sé es que ya todos están al día, no hay deudas, pero sí tienen que buscarse los recursos. Y dentro de los recursos también está poder vender jugadores, tomando en consideración que Alen Obando es un chico desde la formativa, salen Obando, se lo ha tratado de vitrinear y ahora también ellos quieren precautelar aquella situación de que no se pueda caer la negociación. No, lo que pasa es que Liga de Quito lamentablemente hoy no tiene gol, solamente depende de Arce, porque antes decíamos Johan Julio, pero usted está viendo cómo viene jugando Johan Julio, ¿no? Y no está haciendo goles, no está pisando mucho el área. Lissandro Al-Zugaray tampoco, ni la sombra de lo que era el año pasado. Por citarle a algunos jugadores que hoy los vi, pues en esa labor ofensiva, pero en cambio Barcelona es completamente distinto, porque tiene Goljaner, el propio Bello que recién llegó, Adonis. Bueno, pero señorita Gavles no respondió, ¿su principal candidato? Yo soy Barcelona, Barcelona es mi principal candidato. ¿Cabe con usted? Y bueno familia barcelonista, muchísimas gracias por haberme apoyado viendo este video, espero que les haya gustado mucho esta información, por favor no te canse de seguirme apoyando, comparte con tus amigos, con tus amigas, un grandísimo abrazo a la distancia como siempre y nos vemos en el próximo video. ¡Vamos mi Barcelona!